Andale pues, por ahí saludando también con el profesionalismo de siempre Sonido Fantasy desde Zumpango del Río, por ahí para el Profe Raúl, saluditos Un gustazo de verdad, trabajar siempre juntos, andale pues Vamos a avanzar, vamos a bailar mi gente con algo bonito, zapateadito para ustedes Cuéntale compa Dani, dice Lo vamos bailando Y saludamos a la familia Hernández Fabián, que anda bailando compadre, saluditos Gózalo, 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 gózalo ¡Hey! ¡Hey! ¡Puro zapateadito, puro zapateadito! Y así lo baila, chucho, chucho ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Pero qué rico, qué rico! ¡Hey! ¡Hey! ¡Huy! Saborcito, saborcito Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos gozando Para todos los bailadores esta noche, en la pantalla M, M, para ustedes Y gozamos, y dice Buena frío, buena frío, que se vaya al fresco Ahora Chucho, ahora Chucho, te van ganando, te van ganando Y así lo baila Lucero Y queremos que baile la reina de la fiesta Nuestra hermosa Leslie, me goce Pero más rico, más rico Música Seguimos bailando, seguimos gozando Y que se escuche las palmas, con las palmas arriba para la quinceañera Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, vamos a echarle una porra, para la hermosa quinceañera Para Leslie compadre, vamos a decir Leslie, pero con ritmo para que baile Ahí está compadre, ahí está compadre, ahí está compadre, ándale Y que se mueva la quinceañera, con ritmo a la porra y dice A la bim, 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 a la bim Música Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Música Y que se escuche la bulla para la quinceañera, esa bulla para la quinceañera Eso Y seguimos bailando, seguimos bailando y dice Música Puro zapateadito, puro zapateo Música Puro saborcito, puro saborcito Música Y así se vive Rico Con la familia Reyes Gómez en el taconazo En el décimo quinto aniversario de nuestra hermosa Leslie Para ella que se escuche, que se escuche, que estamos contentos Censó Y dice Música Y llegaron las sorpresas Llegó la sorpresa Ya viene la comparsa de los chinelos también, compadre Eso Brincalo, 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 brincalo Música Música Las sorpresas para Leslie Ahí están Comparsa de Coacoyula Brincalo, 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 brincalo Música A ver, vamos a ver, todos vamos a brincar el chinelo Eso, ahí están los globitos y los globitos van a ir arriba Eso, que se ve el ambiente, para que se vaya bien bonito en la película MM, en el décimo quinto aniversario de Leslie Reyes Gómez Brincamos el chinelo Uy, 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 uy Vive, vive Los globos, los globos, los globos, toda la gente que está bailando Vámonos a la rueda bailada, a brincar el chinelo Música Muro saborcito, muuro saborcito Música Boteando los globos arriba, los globos, moviendo los globos arriba, los globos arriba, los globos arriba, los globos arriba El ambiente en el taconazo, a la familia Reyes Gómez, con esta hermosa quinceañera Todos a bailar a la IE A la rueda, compadre, vamos a brincar los chinelos y dice Música Y esta es la alegría Y esta es la alegría, esta es la alegría en el taconazo, con Leslie Esta es la alegría que se vive en vivo y a todo color Con M, M, brincando los chinelos Eso, eso, eso Por el sabor, por el sabor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina